Estamos de vuelta acá para empezar a cocinar mi querida amiga. ¿Te parece? Rápidamente vamos a arrancar con esta fantástica propuesta. Una pizza blanca con mucha carne molida, frigorífico. Noila. Cuando veas lo que esto es Michelin te vas a volver loco. Noila mi vida. La puntita me di. Así vas a decir cuando veas la pizza terminada Michelin. Bueno, comenzamos rápidamente. Lo primero que vamos a hacer es el sofrito de mi carne molida. Yo ya tengo acá la carne molida. Pero Michelin, cuando hablamos de buena carne, realmente buena carne, ¿de dónde venimos? De Noila, por supuesto. Freddy, en las góndolas de los supermercados, señora, podés encontrar la carne envasada en dos presentaciones. Enfriada y congelada. La enfriada que encontrarás en las góndolas abiertas o biciculares se almacena entre 0 y 4 grados. Y está lista para preparar en el momento. En cambio, la carne congelada que encontrarás en los congeladores del supermercado se almacena a 18 grados bajo cero. Y es la opción ideal si realizás compras programadas de forma semanal o quincenal. Noiland desarrolla una enorme gama de productos en ambas líneas para que puedas elegir la mejor carne de acuerdo a tu conveniencia. Frigorífico Noiland es sana, es rica y es nuestra, Freddy. Exactamente. Bueno, arrancamos ahora. Tenemos ya la carne molida, que ya la, esto normalmente viene congelado. Que yo ya la quité del freezer, lo puse en la heladera anoche. Y ahora, como resultado, tenemos acá esta carne molida de excelencia. Mirá. Vamos a dejar que esto se dore bien y le vamos a darle un poco de apoyo, ¿ves? Agregando un poquitito de cebollas. Ahí. Te pongo ahí para que puedas ver, ¿ves? Un poco de cebolla. La carne molida, al igual que todas las otras carnes, necesitamos, pero vamos a sellar la carne bien antes de agregar la salud. Si no, extrae todo el jugo de la carne. Ahí está. Bueno, vamos a ir agregando un poco de cebolla. Hola, señor Carlito. ¿Cómo le va? ¿Eh? Carlito Daniel. Volvió, Freddy. Carlito Daniel. Los muchachos dijeron que vos ayer no tienes precio. Ahí está. Eso, nuevamente cebolla. Bueno, otra cosa que le voy a agregar también un poquitito de champiñones. Le deja súper sabrosa la preparación. A la cebolla tampoco le vamos a agregar nada de sal. Pero por ahí, Michelin, te da miedo. No tenés tiempo de hacer una buena masa. Otra opción es comprar una pasta y este mismo relleno que vamos a poner arriba, compartir y mezclar con tu pasta que da... ¿Y sabe cuál pasta? Sí. Carne molida. Ahí está. Porque después tenemos que comenzar a hacer rápidamente la masa. La masa es muy sencilla. Varias veces ya lo hice, pero nunca está de más volver a mostrar. También vamos a hacer la salsa blanca. Vamos a hacerla ahora, mientras esto se va cocinando. Ahí está, sin apurarnos demasiado. Para la salsa blanca vamos a utilizar manteca, harina y leche. No vamos a hacer tanta cantidad, lo justo y necesario nomás, para no pasarnos también de punto. Entonces ahí, agregamos más o menos unas tres cucharadas de manteca. Una, dos. Ahí está. Y tres cucharadas de manteca. Vamos a usar también tres cucharadas, cuando esto se derrita por completo, tres cucharadas de harina y tiene que formarse como una especie de pasta. Cuando eso esté listo, vamos a agregar más o menos medio litro de leche. Vamos a tener como resultado una salsa bien sabrosa. Vamos a ponerle sal, por supuesto. Y nuez moscada, que no podemos dejar de tener por aquí. A ver, en algunos lugares tengo. Una moscada. Vamos a ponerla acá, pimienta. Hablando de pimienta. También para el relleno. Ponemos pimienta también aquí. Vamos a poner un poco de sal de aquí. Y eso. Mientras se va a dar, ¿viste? Se va a dar, tiene la manteca. Esto apenas se derrite por completo. Y de una agregamos nuestra harina. Pero tenés medido siempre la misma cucharada con la que utilizaste. Ahí no le vas a pifiar. Y si o si te va a quedar súper bien, ¿eh? Eso. La loma es fenomenal, Michelin. Sí, Freddy. Bueno. Impresionante. Ahí está. De lujo. Tres cucharadas de harina. Uno. Dos. Ahí está. Dos. Ahí está. Tres. Eso. Y ahí mezclamos todo esto. Como te decía, vas a notar que se te va a quedar como una especie de pasta. Entonces va a ir, movelo, movelo, movelo. Movete, chiquita, movete. Muévelo, 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 muévelo. Mirá lo que es. Este es el punto exacto, ¿ves? Donde vos pasás y ahí está. Muévelo, mueve. Abre. Muy bien, muy bien. Mi amiga es linda, por favor. Bueno, una vez que tengas ya listo. Vamos a agregar más o menos medio litro de leche. Este tiene menos cantidad porque puse menos cantidad en general. Entonces, batidora de mano. ¿Y cuándo sabemos que está listo? Cuando comienza a hervir y empieza a quedar cada vez más espeso. La batidora. La batidora. Michelle, y mientras hablamos de mejores salsas, por favor. Ah, sí, Michelle, mira. Empieza a hervir y va quedando cada vez más espeso, ¿ves? Una crema realmente... Sácate un poquito más caliente, no te da miedo, ¿ves? Mirá lo que es, ¿ves? Esta es la textura, ¿ves? Nuestra salsa blanca. Esto, bueno, parece un queso derretido. Este ya le dejo aquí, lo quito del fuego. Porque vamos a comenzar a hacer rápidamente la masa. En un zapateamos a hacer todo. Eso es lo lindo de la televisión en vivo, Michelle. Bueno, vamos a poner aquí, en una coronita. ¿En qué, Freddy? ¿En qué? En una coronita. Afuera de la corona vamos a agregar la sal. No, no, afuera. No, esa clase de coronita, Michelle. Ahí está. Vamos a continuar. No, uno nomás, ¿eh? No. Orégano. Ya vamos a saborizar nuestra masa. Aceite de oliva. Es otra cosa cuando utilizas aceite de oliva. Vamos a agregar también la levadura. Fresca. Como es un panchato, no va a haber tanto problema. Y le voy a agregar un poquito de agua que tengo aquí. Ahí está. El agua siempre de a poco. Hoy hace calor, pero cuando de repente el clima está medio fresco, te recomiendo que utilices agua tibia. De esa manera alimentas más aún a tu levadura y enseguida quiere empezar a crecer. Bueno, el secreto de la masa está en el buen amasado y sobre todo poder controlar siempre la cantidad de humedad exacta. Por eso, si viene a mi receta, dice 200 centímetros cúbicos, es 200 centímetros... Aproximadamente. Si le vas a poner un huevo, restar la cantidad de líquido, porque el huevo pesa entre 60 a 75 gramos, dependiendo del tamaño. El huevo lo que logras, lo que le da es mayor esponjosidad. Le da una textura un poquito más esponjosa. No le da esa textura tan crocante. Ya es una cuestión de gusto. ¿Vamos a gustar crocante o así medio esponjoso, Michelle? Crocante, Freddy. A mí también me gusta crocantito. Bueno, mientras con el dedo, después voy comiendo... Sí, esa clase de pizza me gusta. Mientras voy comiendo los bordes, ¿ves? Ahí. Para que se vaya formando nuestra masa, siempre, como te decía, arearle de a poquito. Sin apuro. Mira, cada vez más espesa la preparación. Y después, como resultado, vamos a tener una masa realmente fantástica. Esto, lo único que me queda hacer es dejar que fermente un poquito y luego, una vez que esté ya... ¿Por qué tengo que dejar fermentar? Para que la gasificación sea mucho más fácil después de manipular nuestra... Con la gasificación. O sea, es fácil estirar la masa. Si le estiro ahora, se quiere retrotar nuevamente. Entonces lo vamos a dejar por lo menos 10 minutitos descansando y después ya lo voy a estirar y lo voy a rellenar y lo voy a mandar al horno para poder disfrutar al finalizar. Como toque final, le voy a dar un toquecito de ese... ¿Cómo se llama esta hojita? Un poquitos de rúcula y aceitunas para darle más sabor aún a nuestra preparación. Siempre con los cortes de frigorífico no, y la entendemos los mejores resultados. ¿Viste? Ahí voy amasando, ya tenemos una masa casi lista. Lo único que me queda hacer es dejarla reposar. Ya tiene la sal, ya tiene la levadura, ya tiene todos los ingredientes necesarios. Ahí está. Para que sea realmente una deliciosa propuesta esta hermosa jornada. Bueno, un poquito más. Ya como todo voy aprovechando. Todo esto es masa, todo esto tiene que volver a venir. ¿Ves? Mira lo que es. Punto exacto de humedad. Pues te decía, agregale siempre a poco hasta que le conozcas a tu masa. Es importante ese contacto. No tengas miedo a la levadura. La levadura sabe cuando vos le tenés miedo a mi chelsea. Ah, mira vos, tenés que enfrentarle, Freddy. Claro, mira, ahí nada más, ¿ves? Ya no se me pega por la mano. Bueno, tenemos lista la masa. Pero, mi, hablando de masa. Ahí está. Un amigo mío que tiene mucha masa muscular. Mi querida. Tirada. Tengo la salsa blanca. Tengo, entonces vamos ahí, la masa lista. Por ahí si querés comer, esta es una buena opción si querés repender. ¿Viste cómo cae como queso tipo derretido? Si querés probar una nueva versión de la pizza, esta es la, a mí particularmente me fascina. Una pizza anémica, amiche, todo blanco. Ahí está. Ponemos una buena cantidad. Ahí dejando siempre un bordecito. Abundante carne molida de frigorífico, ¿no, Aylan? Vamos a ir eso, agregando arriba de la salsa blanca. Pero mientras voy agregando, Michelina, haremos, por favor, de los mejores cortes de cerdo del país. Supi. Hasta que el borde de la masa esté doradito. Porque recordemos que la salsa blanca ya está cocinada, la carne ya también está lista. Entonces solamente eso, el borde cocinado y listo. Yo le agrego aceitunas también ya para que al cocinarse vaya soltando parte de sus salsitas, de su aceite, perdón, y le dé más sabor aún a esta deliciosa propuesta que tengo para vos hoy, mi querida amiga. Bueno, voy al horno, 15 minutitos aproximadamente, que al finalizar el programa vamos a tener lista esta pizza. ¿Qué te parece, Michelina? Excelente. ¿Gutó o no gustó? Alexander y Alexander Rodrigo. Sí, mucho pensaban para poner el nombre. Arguello al derecha. Para ambos, feliz cumpleaños. Y para el primazo José Luis Cooper Barcer, que está internadito, una pronta recuperación. Sí, para José Luis Cooper Barcer, que está ahí en proceso de recuperación. Para María E también, que estuvo de cumpleaños. María E, sí, besol de corteana. 47 años. Sí, 47. Qué grande que ya está. Exactamente. Sí, ya estaba cansada, por eso no es el problema. Bueno, ¿cómo va esto? Aceite de oliva para ver el toque final. Ahí puedes ver el toquecito. Se rima. Qué rico se ve. Increíble. Completito. Las rúculas de rúcula. En serio. Como he hecho en casa. Exactamente. Y bueno, aquí ya nada más que... Lo hicimos en casa, que es nuestra mañana cada día. Disfrutarlo. Vos sabés, Freddy, es muy bueno haciendo las masas. De verdad, sí, tengo que reconocer los panes, las masas. No sé más otra cosa, pero para eso es espectacular. Se ve muy, muy rico. Dios. Sí. Entra, entra, entra. Que la pasen bien. Los queremos. Chau, chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana.